hola amigos de youtube como les va soy tefe coyote f1 y aquí les vuelvo a mostrar otro vídeo review sobre mis autos de colección y como pueden ver ahora le estoy trayendo uno que es muy especial para mí y por qué porque este es por mi cumpleaños número 21 aunque estuve de cumpleaños la semana anterior pero pero ahora estoy haciendo un vídeo review por mi cumpleaños y escogí para hacerlo muy especial escogí a mi marca favorita si no me creen le estoy hablando de la marca italiana ferrari que es una de las más prestigiosas una de las marcas de automóviles deportivos más prestigiosas de todo el mundo junto con porsche macerati lamborghini mclaren corvette mercedes-benz entre otras y éstos y esto y estos artículos se tratan de una colección llama de una colección llamada ferrari kids que es una encarnación animada de autos de los autos ferrari algo así como el estilo cars está hecho por la marca ferrari en conjunto con la empresa juguetera francesa burago y aquí vamos a empezar inmediatamente con el vídeo review hacemos estas cosas a un lado y vamos a empezar revisando los autos uno por uno partamos por este por el ferrari enzo bueno aquí pueden verlo muy muy lindo de color rojo como lo son todos los autos de esta marca bueno la mayoría en realidad bueno a este como es animado como lo como los otros como el resto de lo de lo de la línea ferrari kids a éste decidí llamarlo michael schumacher y decidí llamarlo michael schumacher en honor al piloto alemán de fórmula 1 que había ganado cinco títulos consecutivos con la escudería italiana en ese en ese gran deporte que tanto me gusta y recordemos que hasta ahora él según lo que yo he visto se dice que despertó del coma yo leí una noticia por internet que había salido del coma y que había reconocido su esposo y todo eso pero yo voy a hacer un vídeo review especial en homenaje a michael schumacher y aquí pueden verlo podemos ver ahí sus ojos sus ojos de como que quiere desafiar a la velocidad ahí pueden ver las luces las en las en las centrífugas el logo de ferrari aquí otro logo de ferrari el intermitente en naranja los rines que son plateados podemos ver también otro logo de ferrari aquí atrás la parrilla frontal trasera con o sea la parrilla trasera como pueden ver ahí las luces esto esta pequeña centrífuga de abajo el motor aquí más detalle muy muy lindo me encanta demasiado y bueno siguiendo con la con con el resto partamos por este por el ferrari california a éste decidí llamarlo fernando alonso quien actualmente es quien actualmente es piloto de la escudería ferrari él todavía no ha salido campeón con ferrari pero me gustaría que saliera campeón con ferrari en algún momento además yo a mí éste me encanta demasiado ahí pueden ver sus ojos sus luces su toma de aire su boca su serra su radiador su logo de la ferrari aquí o aquí en los costados otro logo de la ferrari ahí pueden ver la leyenda ferrari la matrícula tiene el logo de la línea ferrari kits y el logo de ferrari encima sus luces su tubo escape muy bonito además rueda sin ningún problema muy bello y ahora este nikki lauda a éste decidí llamarlo nikki lauda porque había ganado en los 70 con ferrari en la fórmula 1 recordemos que a nikki lauda lo recordemos que nikki lauda tuvo un accidente en un ferrari de fórmula 1 que que le deformó la cara debido a un incendio debido a que estuvo atrapado en un incendio donde casi muere casi pierde la vida y de hecho él salió ileso del bueno en realidad su cara quedó deformada debido al producto de la quemadura y bueno aquí pueden verlo muy lindo aquí pueden ver sus ojos logo de ferrari la boca sus focos sus logos de ferrari en el costado sus rines tiene spoiler además también pueden ver las luces de atrás los tubos de escape el logo de ferrari que hice la patente o matrícula muy muy bello y hasta aquí tiene por detrás el motor y por último vamos a analizar a sus acompañantes que no son autos por ejemplo aquí está este buzón yo decidí nombrarlo azulito a este buzón de correos a este grifo rojo decidí nombrarlo rojito y a este otro hasta la aspiradora amarilla decidí llamarlo polvito aquí pueden verlo son muy simpáticos y bello son igual de simpáticos que los autos también aquí pueden ver sus letreros de señalización como su do letrero de señalización de semáforo y su indicador de que hay una benzinera y aquí pueden ver estos conos que también venían en el pack recordemos que estos autos venían en un pack en un pack en un pack en un pack donde venían los tres autos estos elementos y todos estos elementos y los elementos animados y además me encantó mucho y decidí comprarlo era muy era muy simpático el pack me encantó demasiado y si no me creen estoy revisando el pack completo todos los todos los elementos del pack lo estaba lo estoy revisando completo y bueno recomendarlo si alguien desea comprar estos autos cómprenlo yo se los recomiendo en Mirax Hobbies una tienda que está en en el Mola Pumanque allá en aquí en Santiago en la comuna de las Condes aquí siempre venden estos autos de Ferrari y se los recomiendo se los recomiendo especialmente a los niños y a todos los que les gustan los autoanimados como Cars como Cars por ejemplo y yo también estoy haciendo este video review porque quiero comprar en algún momento el el Ferrari F430 versión Cars que el cual fue doblado el cual tuvo como actor de voz al gran Michael Schumacher y espero en algún momento conseguirlo bueno ya no tengo nada más que decir espero que les haya gustado soy Tefe Coyote F1 nos vemos en otro video review más que estén todos bien cambio fuera chao